¡Hola fanatuleros! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da un gusto enorme poderlos recibir a través de este espacio. Gracias por estar conmigo. Gracias por comenzar este día para informarles de lo que está pasando. Y bueno, vamos a iniciar con la información porque resulta que hay nuevos programas de comedia que se están preparando en Televisa. Algunos les van a dar mucho gusto. Uno de ellos es Vecinos que va por una nueva temporada. Según el rumor, en esta nueva temporada podríamos ver a Vadir Derbez regresando a Vecinos y a Roxana Castellanos. Dos personajes que ya salieron de la historia, que ya no son de los personajes base y que podrían regresar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Vadir estaba mucho más joven. En el caso de Roxana tenía una dupla muy interesante con Polo Ortín. Desafortunadamente, Don Polo ya no está en este plano terrenal. Y lo que se comenta es que entonces podrían regresar a una participación especial en Vecinos. Ya se está preparando y ya están los libretos. También lo que habrá próximamente es la transmisión de una nueva temporada de Nosotros los Guapos con Albertano y Adrián Uribe. Bueno, Albertano y Víctor más bien. Ariel Miramontes y Adrián Uribe estarán a partir del 19 de enero en la pantalla de Televisa. Por si fuera poco, por si fuera poco, se prepara también una nueva temporada de Simón Dice. Este programa que hace Arad de la Torre y Renta Congelada. Renta Congelada también al parecer es uno de los proyectos. Y lo que ya grabaron cuarta y quinta temporada son los de la familia de diez. Una familia de diez. Pues bueno, ellos van a estar ahí. El elenco ya está listo para promocionar lo que será esta cuarta y quinta temporada. ¿Qué tal, faranduleros? ¿Qué tal con esta nueva barra de programas? Que muchos de ellos ya son clásicos dentro de Televisa. A mí, Vecinos, me puede encantar. Miren que la verdad es que a mí muchas cosas no me hacen reír. Soy medio amargado para ver programas de comedia. Hay muchos comediantes que me parece que están sobrevalorados. Pero en el caso de la familia, digo de Vecinos, perdón. En el caso de Vecinos me hace muchísimo reír. Me parece que son verdaderos actores y que el programa está tan cuidado, tan bordado en sus libretos que yo sí me río con Vecinos. Y pasa, por ejemplo, si estoy cambiándole de canal y por ahí pasa Vecinos, me quedo. Es de los pocos programas de comedia que también lo personal me gustan. No sé cuáles serán tu consentido, cuáles serán tus consentidos, pero pues sería interesante que me lo pongas en los comentarios. Cambiando completamente de tema, resulta que el 25 de diciembre Hexatlón alcanzó su punto más alto de audiencia. Miren, luego dicen que los 25 de diciembre o 24 de diciembre la gente no ve televisión, pero no es cierto. La gente está en casa, así que es muy probable que prendan la televisión. Claro, de este 25 de diciembre, el programa de Hexatlón alcanzó su rating más alto, más de 2 millones 500 mil, le ganó a soltero con hijas, le ganó a médicos, que cabe destacar esa novela pasado sin pena ni gloria en la programación de Televisa, ahora sí que de noche, así de que ni huele ni hiede. Entonces fue un exitazo el 25 de diciembre. Dicen que también la transmisión de la película de mi pobre angelito, que es ya una tradición ponerla en ese horario y en ese día, pues también triunfó con más de 3 millones de espectadores. Así que bueno, pues ahí están los números. Miren, la gente sí ve televisión en Navidad y por eso ya no se deben ir de vacaciones, al contrario, deben estar ahí informándonos de lo que está pasando. En más información del espectáculo, resulta que se prepara una nueva telenovela en Televisa, una nueva telenovela que será una historia que viene de la original, una turca, una turca, ahora bajo la producción de Giselle González. Giselle González regresa a la producción de telenovelas y en este caso hará una historia que se llama que se llama Dinero, a ver ahí les digo, Dinero Sucio y Amor. Es una historia turca que se hizo en 2014 y ahí les va la sinopsis. Omer Demir es un comisario que está comprometido con una joven profesora. Por otro lado, Elif es integrante de una de las familias más importantes de Estambul. Durante una noche, ambos sufrirán la pérdida de un ser querido. Los jóvenes se unirán en la búsqueda de respuestas del por qué estas dos personas de mundos tan diferentes han sido asesinadas juntas. Pero primero deberán aprender a confiar el uno en el otro. Esta historia consta de 54 capítulos, fueron dos temporadas y en este caso lo que ya se sabe es que la protagonista posiblemente sea Angelique Boller. Angelique Boller trabajaría de nueva cuenta con Giselle González. Yo no sé si ustedes se acuerdan que juntas trabajaron en Alma de Hierro, muy a los inicios de Angelique. Ahí estuvo en una producción de Roberto Gómez Fernández cuando todavía producía en conjunto con Giselle y ahora lo que se comenta es que están en negociaciones. Así que Angelique Boller podría regresar a la televisión mexicana de la mano de una de las mejores productoras, Giselle González, quien definitivamente se quiere quitar la espinita por su cunita de lobos. Dinero sucio y amor. Telenovela turca. Hace aquí la información breve del mundo del espectáculo. Puedes seguirme a través de redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete a este canal y después de que te suscribas le puedes dar clic en la campanita para que te avise de que tenemos un nuevo video. Gracias por tu compañía. Gracias por acompañarme siempre. Te quiero con todo mi corazón y nos vemos mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.